En nuestra región hay alrededor de 400.000 personas en paro. Los números a veces son solo números y son fríos. Esas cifras es como si estuvieran en paro todos los habitantes de la ciudad de Alicante, de Villarreal y de Requena juntos. Esa es la magnitud de la situación actual. En nuestra comunidad han desaparecido 4.462 negocios. Tenemos en cuenta el tamaño medio de los negocios en nuestra comunidad. Podemos estar hablando de más de 40.000 familias que han visto desaparecer su medio de vida. De nuevo, la comunidad valenciana está en la zona alta del ranking. Somos la tercera comunidad autónoma con más negocios cerrados. Siempre estamos a la cabeza, pero de lo peor. Esa subida del 0,9% al personal empleado público supone, según la memoria económica, más o menos 78 millones de euros de las arcas de la Generalitat. El 0,9% de un salario medio de un funcionario puede suponer entre 8 y 12 euros al mes. ¿De verdad es necesario ahora destinar 78 millones de euros para subir 10 euros la retribución de los trabajadores públicos? Los sanitarios, los docentes y otros muchos trabajadores públicos han trabajado, es verdad, sin descanso, sin horas, haciendo un esfuerzo titánico durante este último año. Pero estamos seguros de que no les importaría, porque conocemos la solidaridad del pueblo valenciano, no les importaría, digo, de renunciar a esos 10 euros si esos 68 millones de euros sirvieran para paliar la situación de su vecino que está en paro con tres niños pequeños, del dueño del bar de la esquina en el que se toma el café todas las mañanas. Seguro que muchos de ellos opinarían que no es el momento apelando a esa conciencia social que decía el señor Muñoz. Cuando ustedes decidan destinar los recursos de forma eficiente y en el momento adecuado, contarán con nuestro apoyo. Mientras tanto, no. Muchas gracias.